Ahí ve, ahí va el precio ¿Veo? A corralba ¿Veo? A corralba, a corralba A corralba, que lo ha alzado todo A corralba A corralba Ahora A corralba A corralba A corralba A corralba A corralba ¿Veo? Sí, Pepe Pepe se ha ido Sí ¿Has estado? ¿La cámara de fotos? ¿Veis? 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 Sí ¿Veis? Y le quito unas fotos Ya Le quito unas fotos de la cámara ¿Veis? 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 La cámara de fotos